hola chicos chicas qué tal que os quería enseñar que compré este carrito fue a principio de verano ahora un mes y medio o dos meses y bueno yo lo tengo aquí auxiliar en la terraza como en este caso si terraza galería porque realmente lo compré para para ponerlo junto a la lavadura con los detergentes y todas esas cosas pero no me cabe aunque es muy pequeño y me encanta está genial entonces lo tengo aquí en la terraza pues los libros sopas de letras a ver aquí tengo el rolón este que es fantástico es de lidl pero para las picaduras viene genial y bueno lo tengo aquí de punto de apoyo con mi velica para la noche junto a mi mesa no puedes saber lo compré en ikea y me costó lo tengo por aquí carrito aquí nueve euros a ver lo pongo así que lo veáis bien por si alguien lo quiere comprar porque la verdad es que viene genial para terrazas para balcones pequeños que necesitáis algo donde poner eso un libro el móvil una velica porque a veces hay terrazas que son muy pequeñas balcones muy pequeños entonces esto nos viene genial es de corredera y bueno me tiene súper encanta porque no lo puedo aprovechar en la parte de la lavadora que si tengo espacio pero como es justo está el tubo de del gas pues no me entra y el tubo pues no lo quiero tocar no vaya a ser que se estropee o haga yo algo raro con el gas entonces la opción ha sido dejarlo aquí y me viene ya os digo genial porque lo podéis tener todo a la mano de cora y está súper bien nueve euros y es bastante duro es muy duro a ver lo vamos a medir que lo veáis por si alguna le viene bien y lo puede aprovechar 52 52 centímetros y de así de ancho a ver mira 17 centímetros no llega si 17 centímetros la verdad es que está muy bien y de alto pues está genial a ver que pueda yo cogerlo aquí 70 de alto son 70 centímetros o sea muy una monería porque ya os digo si no lo podéis aprovechar para productos de limpieza en la parte del lavadero o bien es genial sobre todo para los que tenéis balcones pequeños o sitios muy pequeños y no os cabe a lo mejor una mesa o una estantería pues ahí la verdad que queda genial queda genial pues nada eso es lo que os quería compartir que hacía tiempo que lo quería o lo quería haber enseñado y y siempre se me pasa de enseñar o lo pero bueno ya hoy os lo enseño bueno yo me despido espero que haya servido esta idea seguro que alguna os viene genial y nueve euros sí que son nueve euros pero tampoco mucho y es súper fuerte así que para el exterior también está genial adiós adiós